8 de la mañana con un minuto amigos, muy buenos días, es viernes 4 de octubre de 2024, siempre un gusto acompañarlos, bienvenidos a las noticias de la comunidad. Valery, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Amigos televidentes, buenos días, muy bien y por supuesto pues con nuevos horarios de cortes de energía y es por eso que tenemos a nuestros equipos desplegados en varios sectores de la ciudad monitoreando cómo arranca esta nueva jornada, como lo decíamos ya con estos nuevos cortes para ese fin de semana, hoy, sábado y domingo. Lo repasamos de inmediato, tenemos a Sofía Huir desde la avenida Francisco de Orellana en el norte de la ciudad. También tenemos a Ricardo Alcibar desde el sector de la Huangala en el sur de la urbe. Mientras que nuestro compañero Eder Cheme está en la alborada en la séptima etapa, también en el norte de Guayaquil. Vamos a hacer contactos ahora con nuestra compañera Sofía Huir, que efectivamente nos va a dar el panorama desde la avenida Francisco de Orellana. Sofía, cuéntanos cómo avanza esta jornada, vemos el movimiento, preguntarte en el sector si hay energía o no y si es que no hay, hay presencia de uniformados de la TN. Lo que sí hay es un intenso tráfico vehicular, compañera, buenos días. Eso sí, Carlos, Valer y amigos televidentes, bastante tráfico como es de costumbre a esta hora de la mañana, haciendo las 8 con 2 minutos. Es normal el tráfico a esta hora de la mañana. Les cuento que en el sector no hay energía eléctrica. Aquí el corte está programado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Sino que ustedes pueden ver que el tráfico fluye con normalidad porque aquí los semáforos tienen autonomía y están funcionando como tal. No sé si se puede escuchar, de todas maneras, todo el sector. Recordemos que estamos en un sector donde hay bastantes edificios gubernamentales. Podemos escuchar cómo las plantas están trabajando en este momento a toda máquina para poder, en este caso, dar energía. En este caso, al gobierno zonal, al edificio de servicio de rentas internas, también el edificio del World Trade Center. Toda esta cuadra se está escuchando justamente los generadores de energía que están trabajando. Y es por eso que se ve el movimiento normal a esta hora de la mañana. Personas que van ya llegando a sus trabajos, hacia esos puntos de trabajo. Personas que van a realizar trámites. Recuerden que en este caso se están tomando todas las medidas, por ejemplo, en las instituciones gubernamentales, para poder continuar y garantizar los servicios, en este caso, que se dan por la zona como tal. Ustedes pueden ver, los semáforos están funcionando con normalidad, en este caso, por la autonomía que tienen máximo de hasta unas 3, 4 horas. Es por decir que en este punto están funcionando con normalidad. Sin embargo, no hay energía eléctrica. El corte está hasta las 9 de la mañana. Falta todavía aproximadamente una hora para que regrese el servicio a esta zona. También monitoreando un poco la Miguel H. El Cibar, también se encuentra sin energía, sin electricidad. Está en la misma situación que acá. Sin embargo, por allá no monitoreamos tanto, en este caso, cómo está el tráfico, cómo está fluyendo el tráfico, si con normalidad o no. Sin embargo, como les decíamos, aquí, a pesar de la congestión que hay en ciertos puntos, va fluyendo el tránsito con normalidad debido a que los semáforos sí están funcionando y también es por eso que no vemos la presencia de agentes de tránsito en la zona. Ahora, volvemos a mencionar, a pesar de la falta de energía en el sector, por ejemplo, los edificios gubernamentales, como el gobierno zonal, SREI, los bancos que están en la zona también, el edificio del World Trade Center, están funcionando, están dando atención al público porque están usando, en este caso, plantas generadoras de energía. El panorama, mencionábamos todos con normalidad a esta hora de la mañana aquí, en la avenida Francisco de Orellana. Compañeros, esa es la información que se está generando a esta hora. Ustedes tienen más. Es lo que hemos evidenciado en algunas zonas de Guayaquil, no en todas. Los semáforos tienen alguna autonomía que les permite seguir funcionando, aun cuando no hay electricidad. Es el caso de la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, y ya estamos sobre la hora pico, eso se evidencia en las imágenes que nos regala nuestro dron 24 horas. Intenso tráfico vehicular en este punto todavía rige el corte de energía. Se esperaría que a las 9 de la mañana regrese el suministro en esta nueva jornada, con nuevos horarios de cortes de electricidad a nivel nacional, que se han reducido en suma a un techo de 6 horas. Correcto. Y lo que vemos en imágenes del lado derecho, en la toma de dron, es el tráfico, sobre todo para quienes se dirigen hacia el centro de la ciudad, también tenerlo en cuenta con el tema de la movilización, organizarse, por supuesto, para salir de temprano, porque en otros sectores sí hay algo de complicación debido a estos cortes de energía, y ahí que lamentablemente los semáforos no tienen esa autonomía y están apagados. Pero para eso también se espera la presencia del ATM para poder subsonar esa situación. Pero vamos a otro sector, en este caso también en el norte, pero en la séptima etapa de la Alborada, donde también se rige un corte de energía a esta hora de la mañana. Veíamos lo que pasaba ya con el tráfico, de hecho lo vemos en esta pantalla triple sobre la avenida Francisco Orellana. ¿Qué pasa en la séptima etapa de la Alborada con los locales comerciales? En ese punto, unos empiezan a atender con su generador ahí fuera. Vemos en pantalla la imagen que nos regala nuestro equipo. Ahí está nuestro compañero Eder Cheme, quien nos amplía la información, una nueva jornada de apagones. Claro, las actividades comerciales se complican. Hay quienes tienen la suerte de contar, o han invertido en un generador para poder seguir trabajando. Compañero, te escuchamos, danos más información, por favor. ¿Qué tal, Carlos? Valery, muy buenos días. Ocho de la mañana con siete minutos. Los cortes de energía programados aquí en estos puntos del norte de Guayaquil, sobre todo en las etapas de la Alborada, están justamente desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la mañana. Y hay locales que se han visto la obligación de adquirir un generador, justamente para no pausar las actividades y de esta forma no dejar de vender. En este caso, un local de venta de desayunos, en el que estamos justamente haciendo esta transmisión a esta hora, vemos cómo están trabajando, las actividades no cesan, sin embargo, esto implica inversión. Amigo, buen día. No pueden paralizar las actividades, tienen equipos que funcionan con energía eléctrica y se han visto la obligación de adquirir un generador eléctrico para poder trabajar. Exactamente. ¿Qué venía pasando los días anteriores? Coméntenme cómo les ha afectado los cortes. Bueno, vas a las ventas y... Sí, pues vas a las ventas. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? Porque eso hace ruido. Eso, por ejemplo, el ruido que ocasiona el generador afecta en que la clientela se quede. Sí, este... Por eso, por el ruido. O sea, y... Ya, perfecto, perfecto. Es parte de lo que podemos ver justamente aquí, sin embargo, aquí las actividades no han cesado, recalco, no todos tienen esa posibilidad de adquirir un generador. Por aquí hay algunos negocios que están trabajando, pero de otra manera se han visto en la obligación de ya sea empezar más temprano a preparar algunos de los alimentos, avanzadas algunas cosas, en tanto que hay quienes sí han invertido en un generador eléctrico. Vamos a ver en este caso el panorama en esta panadería que se encuentra frente al local de venta de desayunos en el que estábamos ubicados hace un momento acá. El panorama, en cambio, es todo lo contrario. Amigo, muy buen día. Si me permite, ¿cómo está? Estamos en vivo. Los cortes afectan un poco la producción. Vemos que en el local del frente hay un generador eléctrico. En el caso de ustedes, ¿cómo están trabajando? Claro que sí, pero obviamente nos afecta bastante por lo que la producción se paraliza. Nos toca madrugar más para hornear el pan. A las 5 de la mañana se está yendo la luz, entonces nos toca madrugar tipo 4 de la mañana para poder tener toda la producción lista. O sea, ustedes adelantan los procesos en vista de que no tienen generador. Claro, lo adelantamos y perjudican que no podemos sacar el pan fresco en el momento, ya que nosotros lo rotamos de una forma en un tiempo continuo. Correcto, muchísimas gracias. Otra de las apreciaciones, un poco las contrapartes que existen aquí en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil, locales que sí cuentan con generadores eléctricos, otros que no lo tienen, pero que tienen que en cambio empezar a trabajar horas antes, empezar a hacer todo con más planificación debido a que no pueden adquirir lo que cuesta un generador que ya hemos visto en otros reportajes. Tiene un valor bastante elevado y no solamente la adquisición del mismo, sino también cuánto vale o cuánto cuesta ponerlo a funcionar diariamente. Se ha indicado que hasta 20 dólares diarios reportan los comerciantes que gastan y esto ha mermado un poco su producción, ha afectado a las ventas y hay clientes que en este caso prefieren no asistir a estos locales por el ruido que ocasiona los generadores. Este es el panorama en La Alborada, norte de Guayaquil. Comerciantes se ven obligados a adaptarse a los nuevos horarios para no afectar su producción y sus ventas. Muy buen día. Al menos 50 minutos le queda todavía a este sector de soportar este corte de energía programado. Son nuevos horarios que se tienen para estos tres días, ya después de la siguiente semana veremos en qué horario se va a definir. Pero esa es la realidad, ¿no? La molestia tanto de dueños de comercios como también del otro lado, de los clientes, ¿no? Ante el malestar por la bulla y demás, prefieren no acudir. Y hay otro detalle que lo comentábamos también más temprano, que es el tema de que se cumplan estas franjas. También el ministro de Energía, González, indicó, pues, qué pasa si es que hay una buena cantidad de energía. Eso es la respuesta por la cual en algunos sectores, en algunos horarios, no se ha cortado el suministro. En buena hora, por supuesto, pero también afecta la planificación y la organización de la gente, porque no se sabe si es que en los siguientes minutos o en las siguientes horas, ahora sí se va a cortar el suministro eléctrico. Sí, estamos desplegados a esta hora en el norte de Guayaquil. Estamos viendo imágenes de los locales comerciales. Empiezan una jornada más de actividades en medio de estos apagones, echando mano de los generadores de electricidad que cuestan un poco más al bolsillo, pero que en ocasiones son la única opción para poder seguir trabajando, porque si no se trabaja, no se come. Simplemente eso. Vemos en pantalla triple arriba la avenida Francisco de Orellana, desde donde nos reportaba Sofía Huir hace unos minutos lo referente al tráfico vehicular. Todavía siguen funcionando los semáforos. Esto es en el sector de los centros comerciales San Marino y Policentro. Tráfico pesado. A propósito de que estamos, lo decíamos ya, sobre la hora pico y abajo, los locales comerciales y sus propietarios haciendo malabares para seguir laborando al cierre de esta semana, donde se han ajustado los horarios de corte de energía. Si usted quiere saber, nosotros le damos una facilidad, se lo contamos de inmediato. Le ponemos en pantalla un código QR para que usted saque su celular y lo escanee. Una vez escaneado, ¿qué va a pasar? Le va a reflejar justamente las diferentes unidades de negocio de Sener, ya sea Huayas o Huayas Los Ríos, para que usted de esta manera, dependiendo de su sector, pueda conocer en detalle, por lo menos por estos tres días, cuáles serán los cortes de energía que usted sufrirá. De lo que se ha indicado y lo que se ha evidenciado es que hay una reducción. El espectro es de esas seis horas, ¿no? En diferentes franjas, así que téngalo en cuenta. Repetimos, hoy viernes, mañana, sábado y domingo. Ahí tiene el código QR para que lo pueda escanear. Bien, ante los cortes de energía, los congestionamientos vehiculares han causado malestar por los semáforos apagados. Sí, y en la falta de uniformados del ATM se han presentado ciudadanos con buena intención para atender el tráfico. Se lo mostramos. Con los cortes de energía, los problemas se mantienen y por más que se intente cubrir, no se ha podido atender con precisión. Y estos son los semáforos porque al estar apagados, todo se vuelve un caos. En las calles de Guayaquil. Sí, no hay, no están los vigilantes, voy controlando aquí el tránsito. Ya, oye, miren el tráfico como que se pone. Esa es la cuestión. Tienen que manejar con cuidado porque... Obvio, claro. Sí, hay que dar ojo con el volante porque si no, al lado, atrás, es bien. Y acá en las calles Carchi, 9 de octubre, un ciudadano con pito en mano no dudó ni un segundo en apoyar para de esta manera descongestionar el tránsito vehicular. Está bien, pues, que aproveche así no se crea vigilante. Es la obligación que si se pasa, se choca. Y yo estoy como guardia de seguridad de los vehículos, como podrán ver al frente, ¿ves? Es de sorprenderse que a más del cuida carros, haciendo de ATM, también se supo de un estudiante de colegio. Al ver la necesidad de ayudar, dio su colaboración. Asimismo, a lo largo de la avenida Francisco de Orellana, vendedores informales, mimos y hasta un ciudadano con traje de depredador colaboró para dar tránsito. Y antes no ponen a nadie aquí, uno tiene que pasar a la defensiva. Se choca, no hay nadie quien responda. Por un lado, hay quienes dan la mano. Otros, son acelerados y poco interés tienen en manejar con cuidado, que pelean por un carril. Y al no medir la velocidad, terminan accidentándose, causando daños materiales y personas heridas. Aquí lo importante también es que se ponga en marcha este plan de contingencia. Lo anunciaron al inicio de estos apagones, 450 uniformados al menos, que iban a estar acompañando en las principales vías de complicación al momento de que se registren estos cortes de energía. Sí, lo destacamos, por supuesto, la buena voluntad de la gente, pero no debería ser así, sino que los uniformados son los que tienen que estar en la calle, brindándose servicio. Sin duda, es la autoridad la que tiene que ejercer su papel de autoridad. Tengo enhorabuena por ciudadanos que deciden involucrarse cuando no tienen que hacerlo, lo hacen, incluso exponiéndose a un riesgo. Pero los que sí saben son los que deberían estar ahí. Y si las cámaras de SegurP funcionan y están alertando que hay una persona disfrazada de depredador, Francisco Orellana, habilitando el tráfico, por favor envíen de inmediato un uniformado de la ATM. Así debería funcionar todo, ¿no? 8 de la mañana con 15 minutos. Y el presidente Daniel Novoa dispuso la implementación inmediata de la tarifa 0% del impuesto al valor agregado IVA para la importación y venta local de generadores eléctricos en todas sus formas y gamas, sus partes y piezas, hasta el 31 de diciembre de 2024. Mediante un comunicado, el gobierno informó que el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberá implementar esta disposición, esto en el marco de la crisis energética que enfrenta el país. Y vamos a revisar a continuación cómo se encuentra el tránsito a esta hora de la mañana. Estamos viendo el mapa que nos puede mencionar a esta hora, pues cómo se encuentra la zona de la vía perimetral cerca del viaducto de La Prosperina conectándose con la avenida Juan Tanca Marengo. Con lo que respecta a la vía d'Aule, vemos que hay un tráfico moderado, eso también tiene que ver porque ya muchos de los padres de familia le van a dejar a sus hijos al colegio y ya va avanzando. Pero sí, también hay un tramo en el sentido contrario con un tráfico pesado. Seguimos revisando, vamos a ver qué pasa en el mapa. La Carlos Julio Arosemena, tráfico moderado, en buena hora, tómelo entonces en este momento, este camino, porque no tendrá mayores inconvenientes. Sí, la avenida del bombero, pero después va aflujando un poco, así que téngalo en consideración, si es que su ruta es hacia el centro de la ciudad. Seguimos viendo el mapa, vamos a ver qué pasa Plaza de Añín y Francisco Orellana. Veíamos efectivamente, como se duró 24 horas, cómo había un tráfico bastante pesado en la zona con dirección hacia el centro. Lo mismo en la Plaza de Añín, hay alertas que nos indican algunos trabajos, así que mucha atención con aquello. De ahí, Pedro Menéndez Gilbert, una zona bastante compleja a diario, también cuenta con un tráfico pesado con dirección hacia la avenida Machara, también se cumple con el contraflujo, así que así están las cosas a esta hora. Pleno Hora Pico, 8 de la mañana con 17 minutos. Y nos vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver duro golpe contra el narcotráfico, el bloque de seguridad derribó... 8 de la mañana con 19 minutos. Regresamos para hablar de seguridad. El presidente de la República, Daniel Novoa, expidió un nuevo estado de excepción, que esta vez incluye a Quito. Además, dispuso un toque de queda en algunos cantones del país. Esta vez, el Distrito Metropolitano de Quito se suma a las siete jurisdicciones en las que desde julio pasado regía un estado de excepción extendido a propósito de la crisis de seguridad. En el decreto 410, explica que en la capital incrementó la violencia en septiembre pasado, pues aunque los homicidios intencionales reportados desde enero muestran una reducción del 12% comparado con 2023, entre el 1 y el 27 de septiembre incrementaron un 38% en relación a septiembre del año pasado, según cifras entregadas por la Policía Nacional a través de informes citados en este decreto. También se hace referencia a los incendios que se han reportado en diferentes partes del país, que, según el documento, constituyen hechos sobrevinientes que provocan graves consecuencias económicas, materiales, sociales y de riesgo a la integridad de la vida humana y la naturaleza. De ahí, el estado de excepción vuelve a regir en las provincias de Guayas, los ríos Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Este decreto dispone, además, un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, en Durán, Balao y Tenguel, cantones de la provincia de El Guayas, en la joya de Los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, pertenecientes a la provincia de Orellana, así como, nuevamente, el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Esta medida no rige en Quito ni Guayaquil. El Ejecutivo echa mano nuevamente a un estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado, argumentando que en estas ciudades y provincias existe un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad prolongada de grupos armados organizados. Como antecedentes se coloca también los ataques de los que han sido blancos funcionarios del servicio de prisiones en Quito, Guayaquil y en Lago Agrio. El Ejecutivo apunta a mantener la presencia militar en las cárceles. Esta es la cuarta ocasión en la que el presidente Daniel Novoa decreta estado de excepción. Dos de ellos fueron invalidados por la Corte Constitucional. El anterior, que estuvo vigente por 90 días, fue aceptado, pero con observaciones. El bloque de seguridad realizó un nuevo operativo en el Cantón Durán la noche del jueves y la madrugada de hoy viernes, y eso tras decretarse un nuevo estado de excepción con toque de queda para ese cantón. Durante la intervención personal de las Fuerzas Armadas, se revisó a los conductores de los vehículos que salieron a las calles sin respetar el toque de queda en este despliegue policial, militar, no hubo personas detenidas ni tampoco novedades. Lo cierto es que se trata de un toque de queda extendido, porque ya regía uno a propósito del estado de excepción que tuvo lugar desde julio y que fue extendido por 90 días y que en Durán, así como en Camilo Ponce Enríquez, por ejemplo, definía un toque de queda. Sin embargo, esa medida, que es una medida excepcional en materia de seguridad no logró reducir las acciones de crimen organizado en ese cantón donde se siguen reportando muertes violentas. Esta vez, la gente espera que estos operativos, los que vemos en imágenes, donde no se han reportado novedades, se sostengan en el tiempo y no solamente se hagan el primer día de este nuevo estado de excepción. Pero también atención, porque el bloque de seguridad derribó cinco inmuebles en varios sectores, justamente ahí, del cantón Durán. Según información de inteligencia, el grupo terrorista Chone Killers mantenía en esos espacios a personas secuestradas y ahí cometían torturas y hasta asesinatos. Este es el instante en el que maquinaria del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas derribó esta casa ubicada en el sector del Arbolito en el cantón Durán. Según información del bloque de seguridad, aquí al menos una decena de personas estuvieron secuestradas por la banda terrorista a los Chone Killers. Y los otros lugares los utilizaban para mantener a personal secuestrado. Únicamente una fachada, porque no había paredes, no había nada que pueda ser utilizado como una vivienda. Previo a la destrucción de esta casa, dos viviendas y dos covachas más fueron demolidas en la ciudadela Maldonado, en la cooperativa Los Esteros. Allí se encontraron colchones con sangre, cuerdas para amarrar a personas, armas blancas e incluso estos panfletos, con los que los criminales graban a sus víctimas secuestradas para pedir recompensa. En el escrito se detalla el nombre del secuestrador, número de cuenta y demás datos para hacer el pago del rescate. Ustedes pueden apreciar el 131 en el cual pueden hacer las denuncias y las personas que den información comprobada se harán acreedor a los valores que están establecidos. En lo que va del año, más de 500 casas han sido derribadas en la provincia del Guayas, según la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, espacios utilizados para torturar y secuestrar a personas. Así es, lo hemos realizado también a nivel país, hemos trabajado mucho en Esmeralda y también en la provincia de Santa Elena. En esta nueva intervención no hubo detenidos. En Durán ya se reportan más de 370 muertes violentas, esta principalmente por la guerra entre las estructuras terroristas, los Latin Kings y Chone Killers. Así lo menciona el bloque de seguridad. Y la Policía Nacional haciendo uso legítimo de la fuerza neutralizó a dos delincuentes, uno en el suroeste de Guayaquil y otro en el Cantón Durán. En lo que va del año se reportan 38 casos antisociales heridos en delitos flagrantes. Cerca de las 5 de la tarde del miércoles se observa la llegada del delincuente quien somete al despachador de la gasolinera ubicada en las calles 40 y portetes suroeste de Guayaquil. En ese instante aparece un oficial de la Policía Nacional que al percatarse del hecho delictivo dispara al delincuente haciendo uso legal de su arma de dotación. El antisocial neutralizado por la autoridad es Kevin Steven León Figueroa con boleta de captura vigente. Además, con varios antecedentes penales por robo y tenencia de armas. La noche del mismo miércoles pero en la quinta etapa del recreo en el Cantón Durán la Policía Nacional disparó contra un sicario que asesinó a dos personas. Dejó malherida a otra. El delincuente que fue disparado por la Policía Nacional fue llevado hasta una casa de salud con resguardo policial. En lo que va del año en la zona 8 agentes policiales han hecho uso legítimo de su arma de dotación disparando contra 38 delincuentes que han resultado heridos y otros 32 abatidos. Mientras que a nivel nacional ya son 90 abatidos por el uso legítimo de la fuerza. A través de la firma del decreto ejecutivo 371 el presidente Daniel Novoa dispuso a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a actualizar los manuales operativos para aplicar el uso legítimo de la fuerza. El documento oficial reitere y dispone a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que con el fin de proteger la vida de terceras personas y de los uniformados se podrá hacer uso legítimo de la fuerza en cuatro circunstancias específicas. Primero en defensa propia o de otras personas. También para evitar la comisión de un delito o situación que entraña una amenaza. El tercero con el objetivo de detener a una persona que represente una amenaza. Y el cuarto para impedir la evasión o fuga de una persona que represente una amenaza o peligro inminente. Y la Fiscalía investiga la existencia de un contenedor con alrededor de 50 cadáveres en el área de estacionamiento del Hospital General Guasmo Sur. 14 de ellos sin identificar hasta este momento. Y esto luego de la denuncia del exgerente de esta casa de salud quien hizo público el caso. El Hospital del Guasmo Sur está envuelto en una nueva polémica. Una vez más por el mal manejo de los cadáveres. Su anterior gerente Walter Luna Álvarez denunció ante la Fiscalía General del Estado la existencia de un contenedor con 49 cadáveres. 14 de ellos sin identificar. Según dijo el exfuncionario el contenedor permanece en el área de estacionamiento de esta casa de salud. Un equipo de 24 horas se dirigió hasta este hospital ubicado en el sur de Guayaquil y con una toma aérea se constató que en el área de parqueo se observan dos contenedores. Uno incluso está próximo a la puerta de ingreso. Sin embargo se desconoce cuál de los dos es el que almacena los cuerpos sin vida. De acuerdo a lo denunciado por el exgerente Walter Luna en enero de este año cuando asumió el cargo el problema ya persistía y dijo que no hizo público el caso ya que algunos cadáveres permanecían en el sitio desde el año dos mil veintidós cuando aún no estaba en el cargo pero agrega que hizo la gestión para reparar el sistema de refrigeración del contenedor ya que los cuerpos se encontraban en estado de descomposición. Para la auxiliar forense Camila Piedraíta lo sucedido en este hospital puede calificarse fácilmente como un mal manejo administrativo. La pregunta es cómo es que pasan dos años y nadie nadie puede dar una respuesta certera a nivel administrativo porque esto está regulado nuevamente lo recalco por la ley de manejo de cadáveres entonces una vez que no se ha podido determinar bajo ninguna circunstancia la identificación de esa persona por ley y esto está en el reglamento de manejo de cadáveres se debe seguir al siguiente paso el siguiente paso sería poder ir a una facultad de medicina y donar este cuerpo para que los estudiantes de medicina puedan practicar. El segundo paso sería la inhumación colectiva asegura que el hecho de que los cadáveres estén almacenados en un contenedor en un área de estacionamiento como lo denunció Luna es a todas luces irregular el mal manejo administrativo porque los protocolos están para poder seguirlos y lamentablemente hoy en día al parecer vemos el escenario que no se le da el debido proceso a los cadáveres en agosto de este año este mismo hospital también fue objeto de cuestionamientos luego de la desaparición del cadáver de una recién nacida suceso que ocurrió mientras Walter Luna aún era gerente del hospital por ahora la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando el caso en tanto que el Ministerio de Salud Pública aún no ha emitido un pronunciamiento oficial tampoco la actual gerente del hospital del Guasmo Sur Jimena está ahí 8 de la mañana 30 minutos momento de una pausa pero al volver le mostraremos cómo se encuentran sitios turísticos sitios emblemáticos de Guayaquil en donde 8 de la mañana con 32 minutos regresamos para contarles que la inseguridad la basura y la falta de mantenimiento se sigue tomando varios puntos turísticos de Guayaquil este noticiero hizo un recorrido nuevamente por varios miradores emblemáticos de la ciudad en uno de ellos se registró recientemente una muerte violenta estamos viendo imágenes de este recorrido que hizo un equipo de 24 horas encabezado por Sofía Huir donde antes ya estuvimos en julio pasado miradores emblemáticos de la ciudad el del Cerro del Carmen el de Bellavista por ejemplo el sector de la Torre donde se iba a hacer un gran proyecto a propósito de una inversión importante de CNT y que hoy lucen completamente abandonados nuevamente en plenas fiestas de Guayaquil hacemos un recorrido para mostrarles los desafíos de la ciudad en materia turística veamos hablar de Guayaquil es hablar de paisajes que combinan ciudad y río y los miradores son la ventana a estas vistas sin embargo estas panorámicas en la ciudad se han empañado de delincuencia y abandono por parte de las autoridades por ejemplo el mirador El Faro ubicado en el barrio Las Peñas al mismo que hay que subir por 444 escalones un lugar muy visitado por turistas y locales lleno de restaurantes bares y comercios sin embargo actualmente el panorama es distinto pues todos hablan de lo inseguro que se ha vuelto pero ya tengo mucho tiempo que no he vuelto ¿y por qué no ha vuelto? por el tema de seguridad ahorita en la fiesta de octubre muy poca gente va a querer salir y disfrutar las fiestas a esto se suma que al llegar al Faro en la cima del Cerro Santa Ana pudimos observar que la estructura está bastante deteriorada con vidrios rotos y paredes sin pintar bonitos son pero falta lo que lo han abandonado es pintándolos dándoles el mantenimiento que se debe y ahí el lugar se lo ve muy bonito pero falta el mantenimiento de verdad otro panorama es el que se vive en el Cerro del Carmen con miradores que tienen las mejores vistas de la ciudad pero al bajar tan solo la mirada un poco la escena cambia este es el estado en el que se encuentran algunos de los más emblemáticos miradores de la ciudad de Guayaquil llenos de basura de escombros de botellas de licor y es justo aquí donde ya se registró una muerte violenta y si es justo aquí que la noche del miércoles un hombre de 33 años con antecedentes penales fue asesinado asesinado en el mismo lugar donde turistas y locales solían parar para tomarse fotos y apreciar las mejores vistas de Guayaquil lo que hay ahora en este lugar es basura botellas de licor escombros y muerte ahora en el sector de Bellavista se encuentra el mirador Cerro Paraíso al que accedes por la avenida Jorge Perrone Galarza una calle adoquinada esta te conduce hasta la entrada principal y a simple vista se ve la regeneración que tuvo este lugar porque si el lugar como ven en imágenes está limpio y tiene un buen mantenimiento sin embargo está vacío aquí la pregunta es por qué la respuesta es por la inseguridad y es que en el lugar se han dado varios asaltos y robos dejando una sensación de temor a los visitantes esta es la imagen que reflejan los miradores de la ciudad los mismos que piden a gritos un plan de regeneración y de reactivación turística esperamos que algún día esta reactivación y esta repotenciación de todos estos espacios en su momento fueron regenerados lo que pasa es que se han ido perdiendo por el el desinterés de algunos esperamos entonces que pueda volver a ser potencias turísticas eso es lo que queremos ver estos lugares icónicos llenos de gente como así abandonados es realmente una pena en las fiestas de Guayaquil usted generalmente ve spots de la ciudad mostrando lo mejor de esta ciudad pero que spots se pueden grabar en sitios como estos miradores usted va en la noche repleto de gente libando dicho sea de paso libar en la vía pública es una contravención los metropolitanos pueden ir y llamar la atención y desalojarlos al día siguiente como los dejan libar toda la noche y madrugada los dejan libar digo porque saben que esto pasa cada fin de semana a la mañana siguiente cuando venían ya no vienen personas a hacer ejercicio se topan con botellas de vidrio con suerte están completas si no están rotas en la calle significan un peligro otros lugares se han convertido en un verdadero basurero y de plano están entregados al crimen ahí no suben las familias porque es que no hay ningún tipo de garantía acá tenemos un sitio icónico como el corazón de Jesús que es un sitio de convocatoria masiva para quienes siguen la religión católica pero para llegar a él tienen que pasar por los vascos del hospital Bernaza por ejemplo que están totalmente descuidados subir un cerro a oscuras y esperar que las gradas que te llevan al corazón de Jesús estén abiertas hoy están cerradas y no se entiende por qué la autoridad está para ejercer su función de autoridad y esto pareciera redundante pero tienen que salir en defensa de los derechos de ciudadanos de poder recorrer su ciudad o que no saben lo que está pasando porque las cámaras lo registran todos los días señores del consejo municipal ustedes salen a recorrer Guayaquil tienen que caminar Guayaquil para sentir lo que el ciudadano siente lo que pasa es que cada vez son menos los lugares donde hay garantías para esparcirse con familia con los amigos es una pena que hoy en octubre estemos haciendo un recorrido similar al que hicimos en septiembre y el escenario sea exactamente el mismo alguien dirá algo en el consejo municipal en donde en julio pasó lo que sabíamos que iba a pasar por ejemplo lugares como el parque centenario lo decíamos si va a estar maravilloso el día de la cúspide del evento y luego de eso se cierran las puertas y volvemos al abandono total y así pasó y no queremos decir que va a ocurrir lo mismo pero lamentablemente los hechos están para decirlo se siguen perdiendo y se siguen olvidando estos lugares esperemos que por lo menos esto haga llamar un poco la atención de las autoridades y los remueva y empezar a planificar y organizar acciones para poder recuperarlos cuidado que les encanta hablar tanto del master plan que lo usan para todo hay un master plan de vialidad un master plan de seguridad apliquen un master plan de recuperación de los espacios públicos en la ciudad que están abandonados y en el centro de Guayaquil es imposible caminar en algunas zonas repletas de basura da asco caminar tú Alex Vargas esta semana en el sector de la bahía se roban las tapas de las alcantarillas y ahí la gente bota basura sanciona a la gente que bota basura haga presencia donde están los metropolitanos recorran la ciudad por favor no puede ser posible que nuestros sitios turísticos estén así de abandonados cuando hubo una inversión pública importante la verdad es que no hay derecho el Cuenca tiene al Turi Quito tiene al Panecillo nosotros tenemos estos miradores que están botados en algunos casos o a oscuras en otros y esto lo sabemos se requiere una intervención urgente y antes de pensar por ejemplo en el malecón 3000 recuperen el malecón del Salado el malecón Simón Bolívar antes de pensar por ejemplo en hacer canchas de pádel en algunas zonas porque esa sería una propuesta que ha lanzado el alcalde en sus enlaces radiales recuperemos los miradores recuperemos la plaza de la música porque ahí hay dinero público lo que pasa es que lo público hay un eterno debate pareciera que lo que es de todos es de nadie pero el dinero que se invirtió ahí es el dinero de la gente que tiene derecho a recorrer esos espacios que se han trabajado con sus impuestos recupérenlos reactiven las obras que ya existen antes de empezar con nueva obra es tristísimo lo que está pasando nosotros debemos hacer una puerta al turismo nacional e internacional tenemos para hacerlo no se quiere empecemos con lo mínimo ir y limpiar ir y cortar la vegetación ¿cuánto puede costar eso? debe estar dentro de la planificación al menos debería estarlo en un municipio ordenado pero lamentablemente llegamos otra vez a unas fiestas de Guayaquil en este caso de la independencia reportando un escenario parecido al de julio sumándole una muerte violenta no se puede retroceder sin duda atención con eso 8 de la mañana con 41 minutos y seguimos informando a la fecha alrededor de 200 mil vehículos en Guayaquil ha cumplido con la revisión técnica vehicular y matriculación pero esto es solo el 30% del parque automotor de la ciudad y que un recordatorio en octubre los automotores con placa terminada en 9 pueden acudir a realizar este proceso avanza el calendario de matriculación y revisión técnica vehicular para este 2024 en octubre son los vehículos con placas terminadas en 9 los que podrán acercarse a realizar el proceso el principal problema de no realizar la revisión técnica vehicular es que se puede producir un siniestro de tránsito muchas veces nos movilizamos con pasajeros y esos pasajeros son nuestra familia entonces hay que evitar los siniestros vehículos cuyas placas terminen en 9 podrán acceder a descuentos en su revisión técnica vehicular cuyo valor es de 32 dólares con 89 centavos se acude en los primeros días del 1 al 5 de octubre el 20% del valor del 6 al 10 de octubre el 15% y del 11 al 15 de octubre un 10% puede venir con turno directamente lo obtiene en el sistema de la página de la entidad o puede venir sin turno y es atendido por un operador de módulo una vez que pasa por las líneas mecatrónicas el proceso no dura más allá de 10 a 15 minutos en lo que va del año alrededor de 200 mil vehículos han cumplido con la revisión técnica vehicular y matriculación y teniendo en cuenta que el parque automotor de la ciudad es de unos 700 mil vehículos son alrededor de 500 mil los que faltan por acudir al proceso la agencia de tránsito y movilidad ATM hace un llamado a cumplir y evitar que el vehículo sea retenido y si el vehículo está en malas condiciones es un vehículo peligroso para la ciudadanía será inmovilizado inmediatamente una multa de 136 dólares y no podrá salir hasta que arreglen los desperfectos en noviembre terminará el calendario de matriculación y revisión técnica vehicular para aquellos vehículos cuyas placas terminen en cero mientras que diciembre será el mes para los vehículos rezagados en diciembre es para los rezagados el valor del recargo es de 50 dólares para los vehículos particulares y de 100 dólares para la transportación pública y comercial usted podrá acercarse a matricular su vehículo y realizar la revisión técnica vehicular en tres centros frente a la terminal terrestre en el kilómetro 9 y medio vía Adaule y en la avenida 25 de julio y mucha atención porque un nuevo corte de agua potable sufrirán varios sectores de Guayaquil por un trabajo programado en un acueducto ubicado en Ciudad Victoria nuestra compañera Erika Vera nos informa la empresa municipal Interagua anuncia nuevo corte de agua potable en esta ocasión por 16 horas ininterrumpidas desde las 6 horas hasta las 22 horas del sábado 5 de octubre por trabajos de automatización del sistema de abastecimiento de Ciudad Victoria Los sectores afectados son Urbanización Milote Villa Bonita etapa del 1, 2, 3 y 4 Terranova Bonavila El Chorrillo Ciudad Victoria Ciudad de Dios Realidad de Dios en todas sus fases Sergio Toral 2 todas sus fases y Monte Lindo 1 Asimismo Interagua garantiza el abastecimiento de líquido vital a las instituciones especiales que se vean afectados por los cortes de este fin de semana Y para este fin de semana habrá eventos dedicados a la independencia de Guayaquil en buena hora y además de conciertos y obras de teatro para disfrutar en familia Te contamos más en la siguiente agenda de actividades El grupo mexicano de Electropop Belanova deleitará con un concierto a sus fanáticos con icónicas canciones como Rosa Pastel y Cada Que El concierto será este viernes 4 de octubre a las 9 de la noche en el Arena Park de San Borondón El cantante y compositor colombiano Bles llega a Guayaquil para hacer disfrutar a sus fanáticos con canciones como Mírame y Soltera El concierto será este viernes 4 de octubre a las 8 de la noche en el Coliseo Voltaire Paladines Polo Mujeres es la obra que te llevará a conocer motivadoras historias de superación valentía y lucha Fin de la melancolía Y es que llegó la hora de la diversión Usted podrá disfrutar de la obra este sábado 5 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Zona Escena ubicado en la calle Panamá Juanes llega a Guayaquil con su tour Latinoamérica en el que deleitará a sus fanáticos con temas como Camisa Negra Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Para tu amor Para tu amor Lo tengo todo Lo tengo todo Y muchas más El concierto será este sábado 5 de octubre a las 8 y media de la noche en el Coliseo Voltaire Paladines Polo Guayaquil es Música Es el concierto que realiza la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en el marco de las fiestas de Independencia El evento contará con un repertorio de canciones guayaquileñas El concierto será este domingo 6 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro Centro de Arte Seguimos contándoles la historia de nuestros héroes de la ciudad En la isla trinitaria Marisol Caicedo y un grupo de vecinas formaron un comedor comunitario para repartir platos de comida a personas de escasos recursos económicos Miren nada más Esta labor la realizan desde el 2020 época de la pandemia y diariamente reparten más de 100 almuerzos A pesar que yo también no he tenido y por eso mismo como yo lo he vivido lo veo en otra persona y yo he dicho si yo lo padecí ellos también nos padecen unámonos para poder ayudarnos Ella es Marisol Caicedo Ella junto con cuatro vecinas decidió formar un grupo de apoyo que ofrece almuerzos gratuitos a personas de escasos recursos brindando un sustento esencial a quienes más lo necesitan Yo siempre le pido a Dios dos cosas ayúdame a ayudar y nací para servir entonces eso me llevó porque siempre me ha gustado toda mi vida ayudar al prójimo En la actualidad Marisol cuenta con siete voluntarias las cuales se juntan desde muy temprano a preparar los alimentos en la casa comunal de la Fundación Clotilde Guerrero Ellas se encargan en servir e incluso llevar los almuerzos directamente a los domicilios de las personas que no se pueden movilizar por algún motivo de salud Marisol Caicedo junto con la Fundación Clotilde Guerrero se encargan de buscar empresas privadas para de esta forma puedan obtener donaciones de víveres y legumbres con el fin de que esta iniciativa siga creciendo Así es la Fundación se encarga de buscar a estas instituciones para que nos puedan ayudar a la comunidad para dar un servicio para todas aquellas personas que verdaderamente necesitan Quienes estén interesados en realizar donaciones de víveres y legumbres para que este comedor social siga creciendo pueden comunicarse al número de contacto 099 95 32 641 Para Marisol y sus vecinas su labor no solo es una forma de ayudar sino también de construir una comunidad más unida y solidaria especialmente en tiempos difíciles Es algo que me siento emocionada porque me siento una persona útil porque estoy ayudando al ser humano porque para eso nací para ayudar ¿Y la sazón? ¿Quién la pone? Marisol El sueño de Marisol es que este comedor social continúe expandiéndose tocando cada vez más vidas y demostrando que con esfuerzo colectivo y corazones generosos ningún hogar en su sector se quedará sin un plato de comida Algo que arrancó en la pandemia se le dio y se sostiene y es por eso que qué mejor manera de contar estas historias haciendo un llamado en la empresa privada para que vean ese tipo de casos y cómo se ayuda a tanta gente y que decían también colaborar y extender esa mano y poder hacer un toco con Marisol esta labor maravillosa de dar alimento a personas que lo necesitan imagínense la crisis que nos encontramos en estos momentos un plato de comida siempre viene bien Sí, este tipo de reportajes a mí me devuelven la fe en la humanidad y saben que en principio nuestra gente es buena la gente es solidaria nuestra gente piensa en el otro y no se merece vivir en los momentos que estamos viviendo en materia de seguridad y de falta de un montón de cosas pero ahí están resilientes juntos todavía con estos proyectos que siguen en pie y que son tan útiles porque como repito en estos espacios no tienen la obligación de hacerlo pero quieren hacerlo porque saben el impacto que generan porque eso les llena el corazón porque eso hace que la comunidad se cohesione y en tiempos difíciles como este tiempo la comunidad debe estar más unida que nunca gracias Marisol por dejarnos conocerte a ti y a la fundación tienes un corazón enorme tu labor es digna de imitar cuentas con nosotros para mostrar esta historia y ojalá se sumen empresas privadas instituciones públicas a sostener esta labor que es realmente valiosa ahí le ponemos nuestros números de contacto para que usted nos siga contando por favor otras historias similares a las de Marisol queremos ir detrás de los héroes de nuestra ciudad hacemos una pausa y regresamos con más en cada rincón de Guayaquil existen ciudadanos que buscan desde sus espacios hacer algo por los demás dedicando su tiempo para brindar apoyo Gracias.